¿Qué tal amigos? Mi nombre es Iván Galván, soy sommelier y wine geek del Wine Bar del concurso mundial de Bruselas. Estamos en Encerrona con Buenamesa y el día de hoy vamos a hablar de los precios en un vino. Es importante recalcar que no siempre los vinos más caros son los mejores y viceversa. Entonces hoy vamos a hablar un poco de lo que determina el precio de una botella de vino en el mercado. Uno de los puntos importantes es destacar el nivel de producción de cierto vino en la bodega. Eso a veces influye en el precio, si tiene una producción baja o una producción alta y en el mercado en el que se desempeña. Otra es por ejemplo los métodos de producción. Hay algunos que utilizan métodos específicos que obviamente eleva el costo y al final también se ve influenciado en el mercado. Otro punto importante es el marketing que le llega a invertir una bodega o alguna importadora a ciertas etiquetas y que bueno al final eso también es importante. Otra de las cosas es que por ejemplo los impuestos en cada mercado distinto, hablemos de diferentes países, son diferentes. En algunos pues se toca el tema de que es un producto de canasta básica y en otros como una bebida alcohólica tal cual. Y eso al final influye bastante como es en el caso de México. Y bueno es importante destacar también de que siempre hay que buscar los mejores productos con la mejor relación costo-beneficio posible. Es cierto que conforme vamos probando vinos y nos vamos creando un criterio propio, al final nosotros le damos como cierto valor a cada tipo de vino. Pero lo importante siempre es buscar los productos que se adecúen más a nuestros gustos y que no invirtamos tanto o que se vea reflejada la calidad con el precio. Algunos puntos importantes también a destacar es que nos podemos basar cuando no invertimos mucho en un vino. Es en algunos puntajes o en algunos concursos que tengan un peso, hablando mercadológicamente, como es el concurso mundial de Bruselas. En el cual pues tienes una seguridad al principio cuando te empiezas a formar o cuando empiezas a probar diferentes tipos de vino. Lo más importante siempre es intentar analizar cada tipo de vinos y crear tus propios gustos y al final tú vas determinando cada o qué presupuesto le vas asignando a cada botella de vino. Y bueno esto es todo por hoy amigos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos muy pronto por aquí en el Wine Bar. Saludos. Gracias.